Todos vamos a disfrutar este momento. Señoras y señores, en el Orsa, Venezuela Unida recibe el 19 de marzo, porque son las 12 de la medianoche, hoy en el Orsa, 19 de marzo, en honor a San José, queridos amigos, amigas de Venezuela y el mundo, gracias por una vez más venir a esta tierra grande y generosa, fácil de conocer pero difícil de olvidar. Desde aquí, desde el gentilicio El Orsano, hoy también Día de la El Orsanidad. Queremos que lo disfrutemos al máximo, que salimos con mucho sentimiento, con mucho amor a nuestra patria y a nuestro folclor, el 19 de marzo del año 2018. Esta es el Orsa, en Apure, en Venezuela. Para todos ustedes, turistas de los diferentes estados de nuestra patria, nuestro reconocimiento por ser consecuentes con visitar este un lindo pero noble pueblo, El Orsano. A ver, un grito de alegría, hoy en el 19 de marzo. Y estamos en el Orsa. Y como un El Orsano, de mucho talento, vamos a dejar escuchar esta grandiosa melodía, este clásico musical de Venezuela, de donde nos perdamos, hoy en la voz de David Salas, nuestro himno, fiesta en el Orsa. Bienvenido, David. ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Bienvenido a El Orsa! ¡Lo más rioñito del mar! Un día 19 de marzo, un día 19 de marzo, para un baile me invitaron a la población de El Orsa, a la población de El Orsa, en su fiesta patronal. ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo todos, vamos a hacerlo todos! Todos, todos Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana A principios de la semana ¡Vamos, todos, todos! ¡Vamos, todos, todos! ¡Vamos, todos!